Hay ingresos, nueva deuda, tema de los correos, yo no los tengo, tema del dictamen, lo tuvieron cuando estaba el diputado Álvarez hablando. Bueno, ahí está la página, podemos pedir una auditoría de sistemas, diputado Álvarez, y que se transparente bien las cosas del uso de la Secretaría de Asuntos Legislativos, está a tu disposición 100%. En ese tenor se lamenta nuestro grupo parlamentario, los más de 326 mil ciudadanos que nos tienen hoy en esta representación por estos albasos legislativos, sin necesidad, porque se pueden haber discutido, se pudieron haber transparentado, se pudieron haber logrado acuerdos, pero así es la forma de actuar del patrón de los que hoy tienen la voluntad mayoritaria en esta soberanía. Presupuesto. Me sorprende, estuve ahorita, revisando en las redes sociales y en comunicación social del gobierno del Estado, las últimas intervenciones del ciudadano gobernador Corral, en la Ciudad de México, todavía hoy, hace unos segundos, una nota exigiéndole al gobierno federal, trato justo a los chihuahuenses, presupuesto necesario a los chihuahuenses, que el gobierno del Estado ha perdido recursos para destinarlos a las materias necesarias del abandono que tiene Chihuahua, este gobierno. Y me sorprende que el discurso en México, en la Ciudad de México, en hoteles de reforma, en restaurantes costosos, tengan hoy un doble sentido, donde no incluimos participaciones, presupuestos a nuestros ayuntamientos. Hemos solicitado al Ejecutivo del Estado, como a esta soberanía, a la comisión respectiva, presupuestos enlistados, y me da mucha tristeza poder comentarlos, porque estos planteamientos vienen signados por los cabildos, donde también están las fuerzas políticas del PAN, de Morena y de otros partidos, que por unanimidad el ayuntamiento solicita recursos para que se presupuesten, y no fueron ni para revisar los puntos de acuerdo, aquí de Cerdán, Vallesa, Buenaventura, Valisario Domínguez, Coronado, Pusigüiriachi, Guaychuechi, Guadalupe, Guadalupe y Calvo, Matachín, Maguarichi, Manuel Benavides, Namiquipa, Riva Palacio, San Francisco del Oro, Santa Bárbara, Ocampo, Huejotitán, Allende, entre otros municipios que solicitaron en tiempo y forma, se adicionaran recursos con la aprobación de los cabildos, y el día de hoy vemos en este planteamiento de presupuesto, lo que el gobernador Corral está exigiéndole al presidente López Obrador, presupuesto para Chihuahua, los ayuntamientos están exigiendo presupuestos para sus municipios, y vemos una cerrazón a todo el vacío de negar estas particularidades. También, bueno, no están en el presupuesto, también iniciarán dictaminados los puntos de acuerdo que solicitamos. Un ejemplo también que tiene que ver con responsabilidades que pueden tener hasta en un juicio político, del tema del despacho del Ejecutivo, como en un ejemplo nomás, presupuesto 2018, 14 millones, presupuesto 2019, 16 millones, es el incremento del sueldo del gobernador Javier Corral para el 2019, cuando hay una nueva ley federal que dispone que ningún funcionario puede ganar más que el presidente de la república. En este presupuesto se está hablando de la donancia, presupuestando recursos para que varios funcionarios tengan mayor presupuesto que el presidente de la república. Por eso y por otras cosas, será nuestro voto negativo. Muchas gracias. La diputada tiene la palabra.